¿Qué es el plasma rico en plaquetas y cómo se obtiene? Es un material biológico, autólogo, es decir que se obtiene de la misma sangre del paciente, está compuesto por plaquetas las cuales liberan, factores de crecimiento, que tienen un gran potencial para estimular la regeneración celular, formación de nuevos vasos y producir colágeno. El mecanismo por el cual se obtiene es bastante sencillo ya que consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre venosa del paciente, luego la colocamos en una máquina llamada, centrifuga, que separa los distintos componentes de la sangre y así obtener el plasma rico en plaquetas, PRP. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento de bioestimulación con PRP es ambulatorio. Luego de obtener el plasma rico en plaquetas, se realiza limpieza de la zona, aplicación de crema anestésica y lo aplicamos con aguja y jeringa a través de microinyecciones a nivel capilar, facial o corporal. Una de las zonas más solicitadas son cuello, escote y manos, ya que son las zonas que más sufren la pérdida de colágeno, elastina y afectan los signos de envejecimiento como flacidez y fotoenvejecimiento. La frecuencia entre sesión y sesión es mensual, el número total de sesiones depende del estado de la piel de cada paciente. El protocolo más utilizado son tres sesiones mensuales y luego un refuerzo a los cuatro a seis meses. ¿Cuáles son sus usos y qué beneficios aporta? Es un excelente tratamiento para combatir los signos del envejecimiento, pero también para prevenirlos. A nivel facial y corporal, mejora la calidad de la piel, atenúa arrugas, aporta luminosidad, mejora la celulitis y flacidez. En nuestro consultorio tenemos un amplio grupo de pacientes compuesto por hombres y mujeres que concurren a la aplicación de plasma a nivel capilar, con el fin de detener la caída del cabello, estimular el crecimiento y aumentar el grosor del mismo. Estos beneficios son logrados por el PRP ya que estimula la supervivencia celular alargando el eje del pelo. A estos efectos se suman la proliferación de fibras de colágeno, elastina, ácido hialurónico y formación de nuevos vasos en la periferia del folículo mejorando las condiciones para fortalecerlo. ¿Qué ventajas tiene y qué cuidados debemos tener luego de cada sesión? El PRP es un excelente tratamiento con muy buenos resultados, una gran ventaja es que es un tratamiento natural y seguro, ya que no presenta reacciones alérgicas y no existen límites de edad para realizar el tratamiento. Los cuidados a tener luego de cada sesión son, no realizar ejercicio intenso, no exponerse a fuentes de calor ni exposición solar. DRA, Melani Ghirland, MN 158268, Dr. Gastón Adonis Franco, 150550, médicos especializados en medicina estética, cofundadores de MG Estética. Dirección, Paraná 1315, Recoleta, WhatsApp, 1124013754. ¡Suscríbete al canal!